Iglesia, la vid verdadera, Milicenio Semenecer, Antigua Guatemala, se complace en presentar su programa, la Biblia, bien y verdadera. Pero tu promesa, que pronto volverá, y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que un día como el águila, no me levantarás, y es bajo tus alas, y es bajo tus alas. En el cual nosotros podamos, Señor, deleitarnos de lo que proviene, Señor, únicamente de tu mesa, de tu corazón, Señor, de la intención que tú tienes para la iglesia, eso es lo que nosotros queremos, Señor, absorber esta noche, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, bendice a nuestro apóstol, a nuestro pastor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Bueno, yo he estado, hermano, va de querer darle, darle vueltas a esto del año, gracias hermanos, al año del renuevo, porque tenemos que sacarle el jugo este año, hermano. Yo creo que esta es una gran oportunidad, que el Señor está abriéndonos a nosotros para, mire, en realidad, creo yo, hermano, resumiendo un poquito este año, reinventarnos en el Señor, ¿verdad? Cambiar de identidad en el Señor, volver a empezar, ¿verdad? Yo me recuerdo, pues, en las películas lo he visto, ¿verdad? Eso usted no sabe, porque usted nunca mira películas, solo lee la Biblia, ¿verdad? Pero en las películas se mira cuando una persona es un testigo protegido, le dicen y lo agarran y le cambian la identidad y lo mandan a otra ciudad o a otro país y entonces a él, el gobierno le da todo lo que él necesita para empezar otra vez, le ponen un nombre nuevo, a su familia lo ponen en un colegio, le dan otro trabajo, le dan otro vehículo, le dan la casa, todo se lo dan reinventado, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a ellos los están protegiendo, para que, pues, el enemigo que ellos tienen no los alcance y los persiga, ¿verdad? Yo me pongo a pensar si eso no será también algo así en lo espiritual con el año del renuevo, porque como el enemigo está al acecho de nosotros, porque conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Y conoce nuestro pasado y conoce las cosas, hermano, de las cuales hemos fracasado y este año como que el Señor nos quisiera agarrar a nosotros, agarrarnos de testigos protegidos y darnos todas las herramientas para volver a empezar y que cuando el enemigo nos busque, no nos encuentre, porque es otra identidad, ¿verdad? Ya no aquella persona que salió, que salía derrotada en lo mismo, ¿verdad? O aquella persona que tenía las mismas carencias o debilidades en su carácter, en su alma, sino que el Señor ya lo hizo otra persona completamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es parte, hermano, de lo que viene, pero yo creo, yo pensando en todo eso, le puse a este tema, la debilidad transformada en fortaleza. Basado, hermano, en algunos versos con los que quisiera empezar y quisiera yo que pues lo revisáramos, porque para mí, hermano, es bien importante algunos puntos que les quisiera ir platicando. Mira pues, según Apocalipsis 3.8, dice, yo conozco tus obras, mira, dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Yo creo que este año, miren, yo creo que este año es una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque para empezar, Él es el que tiene la llave de David, la que abre y cierra y que cuando Él cierra nadie abre y que cuando Él abre nadie puede cerrar. O sea, eso es un mandamiento que el Señor así está dando. O sea, que si el Señor dijo que este era el año del renuevo para su vida, entonces, aunque usted no quiera, pero parecería locura, ¿verdad? Pero aunque usted no quiera, Dios lo va a bendecir aunque usted no quiera, ¿verdad? Pero usted sí quiere, ¿verdad? Bueno, entonces, pero es una puerta que Él está abriendo, esta es la oportunidad que Él está abriendo a la iglesia. Ahora, me llama la atención, hermano, ver que dice que esta iglesia a la que se le abre la puerta, la iglesia de Filadelfia, acuérdese que es prototipo la iglesia que va a ser arrebatada, dice, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, pero me llama la atención, la característica del Señor le marca a esta iglesia, porque le dice, es una iglesia con un poco, no, el poder de esta iglesia no es mucho, no tiene mucho poder, pero fíjese que como que aunque fuera poco el poder que tiene esta iglesia, el Señor como le dice a esta iglesia que tiene algo, aunque sea un poquito, sobre esta iglesia yo voy a abrir una oportunidad muy grande. Yo pienso, hermano, que la razón por la cual es que el Señor escogió esta iglesia que no tiene mucho poder, es que es para que la iglesia no se embanezca pensando que las grandezas que el Señor va a hacer son por ellas mismas, sino y no debe, no debe nuestro pensamiento jamás pensarlo de esa manera, sino que en realidad si algo sale bien o algo grande sucede en medio de nosotros, es porque el Señor es bueno, no porque nosotros, mire, perdón lo que le voy a decir, verdad, pero no es porque nosotros necesariamente hayamos sido buenos, porque ninguno de nosotros entramos por esas puertas siendo buenos, ahorita ya estamos medio desparasitados y medio peinados, verdad, pero al principio hermano, usted era una joyita similar a la joyita que está la por suya, verdad, ahorita gracias a Dios tenemos cosas buenas, verdad hermano, allá me asustó, otra oportunidad, ahorita ya tenemos cosas buenas, verdad, pero lo bueno que tenemos proviene de él, para que a él sea la gloria y la honra por siempre, verdad, ahora entonces note que esta iglesia tiene poco, no es una iglesia muy fuerte, no es una iglesia muy prosperada, no es una iglesia levantada en alto, sino que es una iglesia que tiene una debilidad, tiene poco y sobre esa iglesia es la que la iglesia, la que el Señor dice a esta le voy a abrir las puertas, la otra iglesia, usted lo puede comparar en los versos aledaños ahí, dice, le dicen verdad, hay una iglesia que ella siente que es enriquecida, que no carece de nada, que tiene de todo y el Señor les dice y tú no sabes que estás desnuda, pero el pensamiento de esta iglesia es diferente, ellos saben que lo poco que tienen es porque Dios se lo dio y entonces yo no sé hermano, pero yo les soy sincero, yo prefiero ser de esta iglesia que aunque tiene poco, tiene la puerta abierta de Dios, verdad, por lo que le estoy diciendo y por lo que le voy a leer ahorita, porque yo miro hermano que entonces Dios toma de la materia de lo poco para hacer cosas muy grandes, verdad, ahora mire pues dice Romanos 8 26 y de la misma manera también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea que mire pues en el caso de esta iglesia a la cual se le escribe la carta de Romanos, esta es una iglesia que tiene incapacidad para orar y entonces dice, dice la biblia que el espíritu entonces cuando mira la iglesia a orar se da cuenta que la debilidad de esa iglesia es la oración y entonces se mete el espíritu y el espíritu intercede arreglándole la plana de la oración, pero mire pues otra vez note la característica de lo que Dios hace, porque entonces Dios agarra lo que es débil y lo convierte en una fortaleza, porque mire pues, porque dice no, no, que no, no, no sabe orar esta persona, verdad, o esta iglesia que está aquí en estos versos, sin embargo note que el espíritu hermano está metido en el asunto, yo pensaría, no sé cómo lo mira usted, pero yo pensaría humanamente pensándolo, sin leer este verso, que hasta que todo esté perfecto, entonces el espíritu se hubiera metido para llegar a esa reunión, pero según este verso no es así, sino que lo que el Señor mira es la intención de esta reunión, y dice ellos no, tienen una buena intención, pero su oración no es correcta, entonces se mete el espíritu hermano, para interceder, interesante eso hermano, verdad, claro que entonces yo tengo que ver aquí hermano, que nosotros necesitamos primero la llenura del espíritu santo para que nuestro espíritu también tenga que ver en esa intercesión, pero mi punto es hermano, ver que acá hermano hay algo que no está bien, hay una debilidad en esta iglesia y ahí, hasta ahí hay una ayuda, voy a otro verso, voy a otro verso, yo solo estoy poniendo bases para lo que le quiero hablar, mira este verso, 1 Corintios 15, 43, se siembran deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, impresionante, verdad, porque mire pues, porque para mí esto es bien impresionante hermano, porque si a mí el señor me lo hubiera, me hubiera pedido al revés la petición que sale acá, yo voy a hablar acerca de mí, y el señor me hubiera dicho, si tú quieres cosechar poder, entonces siembra poder, me mete gol el señor, porque yo no tengo muchas cosas poderosas para dárselas a Dios, ahora como la fórmula no es esa, sino que la fórmula es diferente, y el señor dice siembren la debilidad, debilidades si tengo muchas, entonces tengo más, más capacidad hermano de alcanzar la bendición de poder de lo que aquí el señor nos está hablando, no sé si me estoy dando a entender, ahora mire pues, yo no sé, yo voy a hablar sin saber, pero a mí se me hace que usted tampoco tiene muchos poderes hermano, a mí se me hace, no se me voy a ofender, que usted también tiene muchas debilidades, y entonces nuestro Dios que es bueno nos dice, vengan a dejarme a mí sus debilidades, y yo se las voy a devolver transformadas en un gran poder. Ahora, para eso hermano, entonces yo tengo que identificar cuáles son mis debilidades, porque mire pues le voy a decir otra cosa, también a la gente no mucho le gusta hablar de sus debilidades, porque la debilidad es lo que nosotros regularmente escondemos, cuando, mire cuando ustedes, no sé si usted ha tenido esas reuniones, yo gracias a Dios no las he tenido, pero también las vi en una película, a la hermano, solo viendo películas se pasa, esa es mi debilidad, le voy a decir, pero mire pues, fíjese hermano que, no, esa no es mi debilidad, no va a creer, fíjese hermano que usted no ha visto que en las películas quedan reuniones de descompañeros y se vuelven a juntar, ¿ha visto? Y entonces cuando se sientan a comer, ya llevan 10, 20 años sin verse, ¿verdad? Y se reúnen y todo el mundo se siente a hablar de las grandezas de su vida, entonces se sale aquí, no yo soy doctor, no yo soy ingeniero, yo tal cosa, yo tengo cinco hijos, cinco fueron al espacio, ya no regresaron, ¿verdad? Y entonces, y esos hermanos se pueden hablar todas sus grandezas, pero todo, pero no puede ser, no puede ser que en la vida de todos ellos, solo grandezas hayan pasado, ahí tuvieron que haber habido problemas, tuvieron que no haber habido derrotas, tuvieron que no haber habido cosas que les dieron vergüenza, entonces, nuestra condición humana regularmente, para no quedar mal ante la opinión pública, lo que hace es esconder su debilidad, ahora, eso está bien en lo humano, pero yo miro que según la Biblia, ante Dios nosotros tenemos que exponer nuestra debilidad, y entonces cuando nosotros exponemos nuestra debilidad delante de Dios, y la la sembramos, porque eso es lo que está diciendo ahí, esta es una siembra, hermano, que a mí me suena mucho a renuevo, porque usted sabe que el renuevo tiene que ver con la siembra, entonces se agarra la, se agarra la debilidad, se coloca esa debilidad, se siembra, y sobre ese brote, lo que normalmente tendría que haber pasado es que la debilidad viniera de ese brote, pero no viene el renuevo con debilidad, sino que viene con un poder, viene con una victoria, viene con una fortaleza sobre la vida de esa persona, entonces hermano, yo, lo primero que yo tendría que empezar a analizar con respecto al renuevo es que el Señor quiere entrarle a mis debilidades este año, y que para eso yo tengo que ser accesible en no esconderle mis debilidades al Señor, sino que hacerlo como cuando uno va al doctor, verdad, porque cuando usted va al doctor, hermano, usted no se le para al doctor y a ver si tiene don de discernimiento de espíritu, doctor, a ver qué tengo, verdad, no, usted le dice, se siente y el doctor le dice, ¿qué tiene? y usted le contesta, un terrenito, no hombre, que qué siente, que usted me lo va a quitar, le dice, verdad, usted le empieza a hablar de sus síntomas, usted le empieza a hablar de lo que, porque hermano, usted quiere llegar a la debilidad, ahora mire pues, pensando en esto, mire esto, mire este verso, segunda de Corintios 12, 9, y él me ha dicho, ojo, no se lo está diciendo el hermano Rodrigo, sino que eso lo dice el Señor, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tus debilidades, entonces hermano, lo que tiene que pasar con nosotros este año, es que el Señor va a traer una abundancia de gracia, acuérdese que la Biblia dice, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ahora eso no es, eso no es para decir motivo de que todos hermano hay que darle vuelta, rienda suelta al pecado, no, pero lo que yo miro es que hermano, si entonces nuestro nivel de pecado, nuestro nivel de falla, nuestro nivel de jamartía, nuestro nivel de errores y fracasos hermano, ha sido muy alto, este año es más alta la gracia de Dios sobre nuestras debilidades y entonces hermano, eso va a cubrir nuestra nuestra escasez y lo que nosotros no hemos podido lograr por nosotros mismos para que el poder de Dios se perfeccionen donde éramos débiles y entonces hermano, ya nosotros no salgamos con esa misma debilidad, sino que ahora de donde no teníamos nada hermano, es donde más fortalecidos estemos, entonces hermano, yo no sé verdad, usted tiene que preguntarse a sí mismo, dónde están mis debilidades, será que yo no puedo orar, será que yo no puedo adorar, será que yo no puedo alabar, será que yo no puedo servir y eso es una debilidad y entonces sobre eso nosotros al sembrarlo delante de Dios, el Señor nos lo va a devolver este año una cosecha como nuestra mayor fortaleza, en aquellas cosas en las cuales nosotros no hemos podido hermano cumplirle a Dios, lo voy a ayudar un poquito más hermano, porque yo necesito que esto cale, no nos queda a nosotros sólo como un concepto, sino que hermano esto quede en nosotros como un rema para nosotros decir, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que el Espíritu me está diciendo a mí que haga, voltea a ver al hermano que está a la par suya, él lo va a ayudar a morir, ¿verdad? y pregúntele, ya identificaste tu debilidad no hermano, yo no tengo debilidades es más, no he podido perder peso porque yo jamás puedo perder, dice nosotros hermano tenemos que agarrar y decir, bueno, por lo menos en la labor de nuestra relación con Dios y decir, esto es lo que yo no le he podido dar al Señor y sobre eso trabajar este año hermano para que el Señor nos ayude, ahora mire pues, yo miro entonces hermano que si nosotros logramos identificar nuestras debilidades, podemos salir perfeccionados este año estoy tentado a contarle algo pero como no vino de mí, ¿verdad? sino que usted lo puede investigar, pero el apóstol en el servicio del domingo, en uno de los cuatro él dijo, miren, en la administración él estaba diciendo a la iglesia, les dijo hermanos miren, yo percibo, dijo, algo así fueron las palabras, que después del reposo y después del renuevo, ya como que el trabajo se estuviera terminando, eso lo dijo él allá, yo solo lo vengo a asustar acá, pero es que en realidad hermano, si nosotros nos renovamos en nuestras debilidades, ¿qué más queda? ya, si ya estamos, si estamos siendo perfeccionados, si, ¿qué más nos queda? solo irnos, ¿verdad? ya, ya, que, que, que más chances y ya, ya está toda la obra terminada, pues yo creo hermano que el Señor quiere entrar a nuestras debilidades este año, usted tiene que dejarse, no se puede ir por la esquiva de que no hermano mire, lo que pasa es que, si es cierto, yo me fumo 10 cajetillas, pero las cajetillas me obligan a hacerlo hermano, ¿verdad? no, ya no nos podemos esconder, este año, este año nosotros tenemos que exponernos a nosotros mismos, para que el Señor nos perfeccione y nos renueve, ¿verdad hermanos? me bajaron los aménes, Padre Santo, ¿verdad? bueno, mire, pues dice 1 de Reyes 17, 12 yo tengo, hermano, mire, mi trabajo este año es detectar las debilidades, pues mías primariamente, ¿verdad? pero, pero, pero la debilidad es que puede haber en medio de nosotros también, ahora dice 1 de Reyes 17, 12, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, ¿cuál era la debilidad? ¿cuál era la debilidad ahí? no tiene palabra, ahora mire pues, a mí no me cuadra mucho la respuesta de esta mujer porque usted sabe, usted conoce el resto de la historia, ella dice yo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, pero, pero yo siento hermano, no sé cómo siente usted, pero yo siento que Dios es bueno y que si ella no tenía pan, era por alguna posible negligencia de ella misma porque si tenía los elementos para tener el pan, pero ella no lo había hecho, ella no lo había hecho, tenía la harina y tenía el aceite, pero no lo había hecho, déjeme pensar hermano, déjeme meterle, aquí hay tacos, pero déjeme echarle un poquito de salsa, pero a mí se me hace que también esta mujer estaba un poco acomodada a siempre recibir el pan, si alguien no me prepara el pan, no le calienta el pan, no le amasa el pan, no se lo entrega, entregado el pan para que ella se lo coma, entonces ella simplemente no lo tiene, a pesar de que tenía los elementos para hacer el pan, mire pues déjeme que, déjeme darme a entender qué es lo que le estoy dando, dándome a entender, que el Señor me ayude, se me lengua la traba, mire pues hermano, este es prototipo de un tipo de cristiano que no está acostumbrado a estudiar su palabra, sino que está acostumbrado a que otro le entregue el pan resuelto, entonces llegó la época en que hermano escaseó el pan, y ya no había quien preparara pan, pero ella sí tenía los elementos para hacer el pan, me deja hacer una pregunta, pero no quiero sonar muy venenoso, solo es para poder identificar una debilidad, me perdona, ay lo peor es que acabamos de tomar santa cena, si lo hiero ahorita son como 20 días de molestia que va a tener conmigo, verdad, pero le voy a preguntar, qué fecha es hoy, ocho, en ocho días del año del renuevo, cuántas veces usted voluntariamente estudió su palabra, cuántas veces usted agarró la biblia y dijo voy a ver qué es lo que Dios me quiere decir a mí, no porque tuviera un privilegio, porque tal vez a alguno de ustedes les toca compartir la palabra en diferentes lugares, no, sino porque usted dijo yo quiero que Dios me dé el pan nuestro de cada día que me lo dé hoy, entonces voy a agarrar la biblia, voy a estudiar para ver qué es lo que Dios me quiere decir, no me conteste, solo hágase usted esa pregunta, o será que hermano Dios solo puede darle pan por medio de un predicador, o Dios solo le puede dar pan por medio de un disipulador, y si hermano y si Dios no lo permite, vale no me tomes en cuenta esto que voy a decir, solo es un ejemplo, y si nos agarraron régimen hermano de aquellos comunistas que son así bien duros y cerraran todas las iglesias cristianas de Guatemala, usted se quedaría sin pan, porque lo que pasó con ella fue que hermano vino un periodo de escasez severo, ya no había quien hiciera pan, y ella tenía los elementos porque no lo había hecho antes, entonces la debilidad de esta mujer, la debilidad de esta mujer era que hermano ella no podía hacer su propio pan, va pues déjeme, déjeme señalarla, pero como es la mujer de primer rey de 17-12, verdad, vamos a atacarla a ella, ella no está aquí, no se va a ofender, pero entonces hermano lo que pasa con ella es que tal vez ella no tenía hábito de lectura, otra vez con ella lo que pasa es que no le gustaba leer la biblia, o no le gustaba la palabra, o le aburría la palabra, o no le encontraba sustento a la palabra, o no la entendía, entonces no tenía pan, entonces viene el profeta y le dice, este es el año del renuevo para ti, porque le dije que el señor agarra las debilidades para convertirlas en nuestras fortalezas, y entonces mire lo que le dice el profeta de parte de Dios, y le dice, porque así te dice el señor, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el señor mande la lluvia sobre la faz de la tierra, no, ojo con eso, la respuesta de Dios no fue, todos los días un panadero te va a venir a dejar tu pan, verdad que no fue esa la respuesta de Dios, no, la respuesta de Dios es, todos los días te voy a dar una abundancia de harina y aceite para que tú prepares tu pan, obviamente hermano si el señor iba a mandar esa abundancia de capacidad, es porque ella iba a tener la diligencia de poderlo hacer, entonces yo creo hermano que una de las cosas que trae el renuevo en nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas, es que el señor lo que va a hacer es que va a convertir en panaderos aquellos que no habían podido hacer su propio pan y el señor les va a empezar a dar remas, le va a empezar a dar palabra, le va a empezar a dar un mensaje y ellos se van a embeber de la palabra de Dios, ellos van a decir no, yo voy a estudiar y ellos solitos van a empezar hermano a meterse en la palabra de Dios y Dios les va a hablar y de repente van a venir con unos remas bien cardíacos y en febrero les van a decir hermano ya sé lo que es la proclama del 2020, dice verdad, porque hermano ya el señor les empezó a hablar directamente a ellos hermano para que ellos amasen su propio pan entonces yo creo hermano que el de esta mujer lo que era su debilidad, la incapacidad de utilizar los elementos, Dios le dio una abundancia de esos mismos elementos porque así iba a ser la producción de ella, entonces hermano viene una producción de harina y aceite muy grande para su vida harina es la palabra aceite el Espíritu Santo, juntos y usted empieza a agarrar remas hermano y entonces dice esto, esto ya sé que es y esto va con esto y esto se relaciona con esto y es y entonces hermano cuando siente entonces dice no, esto hay que calentarlo, lo voy a meter en la oración y lo mete hermano y cuando lo saca ya saca su buen pedazo de pan hermano entonces ya tiene sustento para dar, ahora después va a tener un problema el que tiene pan tiene un problema que hermano si se convierte en un panadero le va a querer dar pan a todos y entonces entonces va a decir bueno voy a ver si aunque sea me dan un disipulado dice verdad y entonces o o o o y entonces agarra a su familia le dice no yo voy a ver si a esto les comparto el pan, porque ahora tiene el problema de que tiene pan si si no lo comparte se le arruina la mejor manera de guardar el pan es que otro se lo coma entonces de repente usted va a sentar a su familia dice miren muchachas les voy a hablar que pasó quien se murió no nadie pero les va a leer la biblia ay no no hombre de verdad miren muchachas yo vi esto miren esto es caballo que nos pasa a nuestra familia y miren dijo y aquí miren dice lo que lo que caballo lo que no tenemos que hacer y la decisión que tenemos que tomar el señor me habló en la palabra ahora tiene pan hermano tiene necesidad de compartirlo hasta el chucho va a salir cuadrado en las casas hermano claro cuando no hay pan hermano no hay necesidad de compartir pero que lleva pan hermano tiene necesidad de dárselo a alguien más hermano no sé si me estoy dando a entender a ese puesto nos metemos en problemas los que predicamos hermano porque como ya no sabemos donde más predicar hermano abren un facebook y empiezan ahí entonces este año tal empiezan a compartir su pan pero el problema es que el que tiene pan tiene que compartirlo hermano entonces yo a él le diría bueno hermano si ya se llenó de pan vaya al evangelismo y dele pan al hambriento y ahí puede darle darse gusto hermano dando pan ¿verdad hermano Alfredito? ¿verdad? entonces este año que el señor lo corone con una abundancia de pan hermano y que le vengan remas de parte del señor si esa era su debilidad diga esto esto es en lo que el señor me va a fortalecer este año me va a dar abundancia para poder compartir la palabra de Dios no sé cuánto lo quieren y mire hermano y vaya que si tenemos necesidad de compartir la palabra ¿verdad? le voy a contar no se lo debería decir hubo un clavo el domingo no sé si usted supo le tomaron fotos a usted y entonces hermano yo estaba leyendo y dije ahorita nos vamos a ir a horrible ¿verdad? y el señor fue bueno y nos defendió hermano mire por cierto aprovecho para decirle por eso nunca hay que meter las manos cuando Dios nos quiere defender es mejor que nos defienda Dios y el señor nos defendió de una manera bien linda hermano ¿verdad? pero no es eso lo que le quiero decir lo que le quiero decir es que mire pues nos estaban acusando y sirvió para que gente saliera evangelizada porque en los comentarios empieza la gente ¿y dónde queda esa iglesia? voy a llegar a esa iglesia alguien tiene los horarios de esa iglesia ¿qué? ah ahí está la o sea que hermano mire yo digo padre santo o sea el señor de lo que se sirve ¿verdad? porque la gente tiene necesidad de este pan hermano entonces que el señor nos dé abundancia de pan para compartirle a todos hermano porque nuestra labor nuestra labor no es convertir a la gente sino predicar el evangelio y el que hace la conversión es el señor el que los convence es él ¿verdad? entonces hermano si tenemos pan ay hermano que se agarre el enemigo porque usted va a empezar a dar pan y capaz que a usted le sale un pan bien rico ¿ves? ¿verdad? usted está ya amasando hermano un surrema y dice le voy a echar sazón lo comparte hermano y a la gente le gusta y usted está compartiendo el evangelio hermano que el señor levante este año un ejército de predicadores de su palabra para poder compartir ese pan hermano entonces la debilidad de esta mujer se convierte en su fortaleza Padre Santo por cierto bienvenido hermano no sé si eres tú ¿verdad? Dios te bendiga espero que te podamos estar atendiendo bien ¿lo viste? si no ahí nos tomas una foto y te quejas ¡ah no, no, no! ahora mire pues mire esto hermano acuérdese que esta mujer la debilidad que ella tenía es que ella no era no era judía entonces no no merecía el pan de los hijos si se recuerda estos versos ¿no? o se los leo mejor se los voy a leer Marcos 7, 28 vamos a ver Marcos 7 mire como dice aquí está 7, 25 dice si sino que enseguida al oír hablar él a una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies ¿cuál era el problema de esta mujer? tenía una hija endemoniada dice y la mujer era gentil o sea gentil es no es que era amable sino que ella no era judía ¿verdad? si lo fenicia de nacimiento y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio y mire lo que le contesta el señor y él le dice deja que primero los hijos se sacien o sea que ella era hija ¿sí o no? pues no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo perdón hermano perdón es que nuestras versiones de nuestra lectura usual son bien son bien suavecitas pero en realidad en el contexto hermano en el original lo que está diciendo es aquí dice y dárselo a los perrillos pero en realidad lo que el señor le dijo es no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros o sea lo que el señor le dijo es ustedes son unos perros no son hijos al hermano ¿cómo se sentiría que cuando entre en la bienvenida el hermano a la bienvenida le diga ¿y usted cómo está perro? se da la vuelta y se va de la iglesia hermano en esa iglesia no hay amor ¿verdad? ya sabe todo lo que dice ahora mire lo que le contesta esta mujer que esta mujer es impresionante hermano no sé si a este punto usted identificó que esta mujer si tenía una gran debilidad la debilidad de ella es que ella no tenía pacto con Dios porque pacto con Dios hasta este tiempo era con Israel no con el pueblo gentil ahora entre paréntesis nosotros somos los gentiles o sea que nosotros no teníamos pacto en ese tiempo entonces ella le respondió y le dijo es cierto señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos y entonces le contesta el señor por esa respuesta vete el demonio ha salido de tu hija le dice entonces ¿cuál era la debilidad de ella? tenía muchas no tenía pacto con Dios no era hija estaba alejada y entonces viene el señor y se le ocurre agarrar a alguien que no tiene pacto y decir es cierto este pan de la liberación ojo con eso este pan que trae libertad de cárceles este pan que rompe maldiciones yo se la puedo dar no solo a Israel sino a un pueblo gentil que si quieren ese pacto yo se los puedo dar y entonces viene el señor y le dice es cierto le puedo dar este mejor pacto y se lo da y entonces lo que era la debilidad de esta mujer que era la debilidad de ella hermano entre muchas cosas es que era esclava ella no era libre ella no tenía pacto vaya usted tiene pacto usted no es perro usted es hijo tiene pacto con Dios tiene relación con Dios sirve a Dios si esa mujer hermano en su debilidad Dios la hizo libre cuanto más con usted hermano amado el señor no va a abrirle cárceles el señor no va a abrirle bendiciones hermano si usted tiene pacto con Dios mire por favor hermano entendámoslo de una vez nuestra relación en esta iglesia es con Dios el pacto es con Dios servimos por él como dijo una persona una vez yo sirvo a Dios pero lo que pasa hermano es que me caen mal algunas actitudes de los hermanos entonces le dijo un hermano le dijo un hermano que estaba alegando le dijo mira le dijo sabes que lo que pasa es que yo no sirvo a Dios por los hermanos sino porque estoy tan agradecido con Dios él estaba hablando ahí de su pacto que yo no puedo dejar de servirle y entonces le empezó a sacar la lista a mí me sacó el alcoholismo me hizo esto me restauró mi familia me sanó me quitó mis vestiduras de pobreza y me sentó con prisa como me voy a negar yo ahora a servir a ese Dios no se lo bajó de la moto al otro entonces hermano así usted tiene un pacto con Dios su pacto perdóneme no es con el pastor ni con la pastora ni con los diáconos ni con los ancianos ni con el hermano está sentado el pacto es con aquel que lo salvó que lo rescató a él debemos nosotros nuestro compromiso nuestro pacto es con él entonces hermano si usted tiene pacto con Dios y usted le dice señor yo necesito que me libertes no puede el señor libertarle hoy en el año del renuevo hermano darle ese mismo pan y decirle bueno este pan de liberación tú si eres hijo te lo puedo dar y hermano y salir por completo es claro que se puede lo que hay que tener es el anhelo de esta mujer de decir yo quiero ser libre de esto yo quiero que el señor rompa mis maldiciones yo quiero que el señor me quite los lastres de pecado que todavía me arrastra ella tuvo un anhelo hermano amado ese pan es para ti entonces la debilidad que de ella hermano la esclavitud se convirtió en su fortaleza quien le podía decir quien le puede decir a esa mujer que ahora su hija no iba a ser libre si el mismo señor jesús dijo que sea libre esa niña ningún religioso le puede decir no 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 a ver metámosla al bautismo y miremos como se comporta no 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 si el señor ya la había liberado quien puede hacer la religión ahí nada si el señor pronuncia que tú seas libre hermano quien se puede oponer a eso hermano nadie nadie se puede oponer si el señor te pronuncia una palabra de libertad quien se puede oponer a eso nadie el señor dice este año que sean libres este año que se levanten este año que prosperen este año que se restaure este año que los matrimonios se unan este año este año este año este es un año de nuevos comienzos hermano si el señor lo dijo entonces este año hay una oportunidad para nosotros miren no sé si a este punto hermano ya medio lo convencí de que el señor hermano agarra nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas medio lo convencí ¿verdad? alguno ¿verdad? ahora mire pues no sé si usted ahorita ya pudo identificar ciertas debilidades le voy a ayudar con una más y con eso termino por si todavía no ha logrado identificar esta pero mire pues hermano ¿a cuántos no me contesten? no me contesten ¿a cuántos a veces les es difícil creerle a Dios? si yo le dije hermano mire cuando estamos terminando el año le dije que a mí me cayó muy mal ver a un cristiano decir que las proclamas ya empieza la época que los pastores y los apóstoles proclaman las mismas cosas todos los años pues este cuate no cree en las proclamas o sea no tiene fe y entonces hermano yo pienso que eso puede ser un síntoma de mucha gente decir no es otra vez eso ya me lo han dicho a mí un montón de veces y no pasa nada un montón de veces y lo que pasa es que mire yo creo que a veces la fe puede ser una debilidad no sé si está de acuerdo conmigo porque hermano mire una cosa también es que Dios pronuncie la bendición y otra que nosotros la creamos mire pues es que yo me alegro yo me alegro por lo que va a ver ahorita porque mire lo que dice este verso solo mire solo por molestar solo por que yo tenga paz en mi alma y duerma tranquilo decir ay si molesté a los hermanos ahí me duerma pregúntele hermano que está a la par suya pregúntele como te va con la fe hermano porque la fe va a ser probada cuando hay tunazo hermano ahí va a ser probada la fe bueno tal vez el hermano que está a la par suya le cuesta un poco creerle a Dios y esa es su debilidad mire lo que dice este verso Lucas 12 27 hermanos de la vid verdadera consideren a los lirios como se renuevan como crecen y eso que los lirios son unos araganotes y no trabajan mire mire como dice ahí pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos lirios y si Dios viste así a la hierba del campo que inviste a los lirios hermano que hoy es y mañana es echado al horno cuanto más a vosotros hombres de poca fe cual era la debilidad entonces hermano mire yo le expliqué todos esos versos para decirle esto hay hombres que son hombres de poca fe pueden escuchar la palabra han escuchado la proclama han escuchado el mensaje pero no lo cree y eso es su debilidad y lo que el Señor les dice este año es van a ver como y si yo he vestido de esa manera los lirios como los voy a vestir a ustedes van a ver porque era su debilidad ay gracias Señor me vas a llevar a Sara este año no hermano yo no estoy hablando de eso yo lo que le estoy diciendo es hermano que el Señor muda las vestiduras de derrota y de fracaso y las quita y nos y nos da vestiduras nuevas como al hijo pródigo como aquel hombre hermano que tuvo que venir a un renuevo caminando hacia el padre y dijo yo no merezco tener un lugar como hijo a la mesa y entonces el hombre se para y le dice padre malgasté tu herencia yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo pequé contra el cielo y contra ti hazme como uno de tus jornalistas y entonces el padre dijo a este hombre hay que quitarle la vestidura de derrota porque él ya no se siente hijo como falló tanto fracasó tanto perdió tanto le fue tan mal que él no se siente hijo mío pero si es hijo entonces dice entonces llame a ver cambien las vestiduras y entonces le ponen anillo nuevo sandalia nuevo usted sabe hermano le cambian todas sus vestiduras para que él se sienta hijo entonces hermano lo que pasa es que a nosotros el señor este año nos va a coronar y nos va a dar vestiduras ¿sabe por qué? porque somos sus hijos y tal vez a nosotros hermano hemos andado con unas con unas apariencias espiritualmente hablando unas apariencias hermano de derrota de fracasos hermano de que no hemos podido lograr las cosas en Dios y entonces eso merma nuestra fe y nos sentimos fracasados entonces viene el señor y dice cambien las vestiduras si mire hermano si usted solo voy a ponerle un ejemplo si usted viniera el ejército y le da vestiduras para que usted se los ponga no se sentiría hasta como más como empoderado solo porque le cambiaron la misma persona pero le cambiaron las vestiduras no se sentiría así como más chilero ¿verdad? con sus galones aquí ¿verdad? pero no aquí sino acá ¿verdad? si fíjese hermano que había aquí antes venía un hermano porque era hermano y por cierto que algunos me lo trataban mal y era hermano fíjese nos venía a lavar los carros los lavaba re mal hermano él tenía un problema de que él se drogaba y entonces pero aquí algunos hermanos le decía que se nos lavaba los carros y está bueno pues ¿verdad? los dejaba rayados pero cuéntale a ayudarlo ¿verdad? pero entonces el hermano a veces venía muy mal su condición ¿verdad? pero yo me recuerdo él me decía yo mi anhelo más grande es venir vestido así y señalaba a los servidores porque los servidores venían con su y un día yo voy a venir como servidor aquí a esta iglesia me decía ¿verdad? o sea que mire el pensamiento el anhelo de él era cambiar su vestidura y eso era señal de que Dios ya lo había restaurado ahora eso eso para él en lo natural pero así en lo espiritual hermano a veces arrastramos mantos de hermano como los de aquel hombre que acuérdeme no recuerdo si era ciego hermano que estaba a la orilla del camino escuchó que el señor venía y le dijeron el maestro te llama y dice que soltó su manto ¿se recuerda? o sea manto hermano de limitaciones no yo creo que el señor nos quiere cubrir este año hermano yo creo que el señor quiere venir a decirnos ven yo te voy a vestir una vestidura nueva tal vez nuestra vestidura ha sido de rebeldía y nos ha costado hacerle caso a Dios y el señor nos quiere dar vestiduras de obediencia para poder nosotros decir padre yo soy un hijo obediente tuyo este año el señor nos muda nuestras vestiduras para que ya no seamos hombres de poca fe para que nuestra debilidad no sea la fe sino para que nosotros le creamos al señor para que nosotros activemos en el señor lo último que le digo los servidores usan vestiduras porque están activados cuando usted está de descanso no usa uniforme o si bueno a menos que quiera meterle igual a los servidores pero pero si no no pero usted los hermanos porque están ellas porque están ellas vestidas de celeste ah para que le cueste va a decir alguien porque están están de turno o sea les pusieron vestiduras para el servicio hermano mire eso es identificación en lo espiritual eso es para que nosotros hermano digamos este año yo voy a servirle a Dios me van a poner vestiduras de servicio no sé cuánto lo quieren está dispuesto hermano a mudar sus vestiduras hoy pónganse de pie dice la biblia mire eso en lo que usted se pone de pie este lo vistió Dios a salomón lo vistió Dios a los lirios los vistió Dios y dice los salomón salomón no se no no se vistió jamás en toda su gloria como aquel lirio que yo vestí padre santo hermano como nos irá nosotros si el señor nos viste hoy hermano como nos irá nosotros si el señor puede mudar nuestras vestiduras yo tengo hermano ese reto para mí esta noche y toda mi vida si es necesario pero sacarme las vestiduras de derrota sacarme las vestiduras hermano de de fracasos pasados Dios no nos quiere vestidos así es tiempo de renovar nuestra vestidura espiritual todo lo que le estoy diciendo es espiritual nos identifica nuestra vestidura nos señala nuestra vestidura que habla la vestidura que tienes puesta no querrás una vestidura como la de los lirios renovados eso le dice a la iglesia contempla considera a los lirios como se viste quien los viste quien les da esa vestidura y ellos son pasajeros y nosotros eternos habrá alguien que quiera entregar vestiduras de fracasos de su pasado y renovarlos por la gloria nueva que el Señor nos promete esta noche ay hermano yo no tengo ni fe para decirlo perfecto que no tengas fe por eso dice hombres de poca fe Dios todavía puede trabajar con lo poco de nuestra fe todavía puede trabajar tal vez el fracaso nos ha hecho ya no creer en lo que Dios nos está hablando y nos ha costado percibir lo espiritual volvemos muy materialistas cuando perdemos nuestro sentido de fe porque la fe no es por vista la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve pero tú estás aquí hoy tal vez con poca fe pero con esa poca la debilidad Dios puede sacarte de aquí con una fortaleza en tu fe un cambio de vestidura que tú digas verdaderamente Dios está conmigo verdaderamente soy hijo de Dios hoy es un día para mudar nuestras vestiduras dile al Señor si es lo tuyo dile Señor yo me quito la vestidura de rebelde me quito la vestidura de fracaso me quito esta vestidura de pecaminosa Señor le han dado mucho tiempo esto no es mi identidad esta vestidura no es mi identidad no es mi condición eterna si tú vistes a los lirios cuánto más puedes hacer por nosotros Señor si a los lirios los vistes con gloria cuánto más gloria puedes darnos a nosotros Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aquí está el Señor para recoger las vestiduras porque acuerdes hermano que nadie puede entrar a las fiestas si no cambia su vestidura y esta noche el Señor te puede te dice oye dame la vestidura vieja la polía vieja eso que la polía se comió esa vestidura que viene sucia que viene yo te la voy a te la voy a renovar por una vestidura limpia hermosa para renovarse hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos hermano levante su mano aquí el Señor está haciendo la obra en el nombre de Jesús esas vestiduras de fracasos de pecados con la que el diablo te podía identificar decir aquí está con esto lo voy a agarrar en el nombre de Jesús se va esa vestidura ya no vas a ser conocido por los mismos fracasos hoy vestidura nueva en el nombre de Jesús una impartición nueva de la gloria de Dios para tu vida en el nombre de Jesús 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 la crema de Jesús de Jesús con la gloria de Jesús se va a la gloria de Jesús el nombre de Jesús es un划 particular en el nombre de Jesús es un acto y es un acto que el Señor les dos les dos La Biblia Fiel y Verdadera La Biblia Fiel y Verdadera La Biblia Fiel y Verdadera